Hola amigos de inglés fácil y sencillo, bienvenidos a una nueva lección en la cual aprenderemos a utilizar adecuadamente el wish y el one, así que para aprenderlo fácilmente no te pierdas este vídeo bien amigos antes que nada es necesario saber para qué es importante emplear el wish y el one la respuesta es muy simple en el caso del wish lo vamos a utilizar para dar a escoger entre opciones limitadas de respuesta por ejemplo sería cuando damos escoger a alguien entre dos pares de zapatos tres autos diferentes o cualquier otra cosa a escoger que tenga una opción limitada de la respuesta podrían ser dos o tres respuestas esto es muy diferente a lo que se podría presentar con what ya que con what tendremos una variedad de respuestas diferentes y en el caso del one solamente nos va a servir como un comodín para reemplazar el sustantivo o el pronombre y así evitar su constante repetición veamos este ejemplo bien aquí puedes observar que el sujeto a dice I'd like to buy one of these cell phones me gustaría comprar uno de estos celulares a lo que el sujeto B responde which cell phone do you want cual celular quieres si observas bien es aquí en donde podemos emplear el one para reemplazar el sustantivo en este caso el celular es el sustantivo por lo cual la respuesta sería which one do you want ante esto el sujeto B responde I want the black cell phone pero como también puedes observar podemos emplear el one y la respuesta diría I want the black one en tal caso la respuesta del sujeto B sería good let's buy the cell phone super fácil no ojo hay que tener en cuenta además que el one es una palabra en singular por lo que si deseas reemplazarlo en plural solamente debes utilizar once bien amigos esa ha sido la lección de hoy ya sabes si tienes alguna duda o pregunta simplemente deja tu comentario que yo te responderé lo más pronto posible si mi vídeo te ha gustado no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales para que más personas puedan aprender inglés fácil y sencillo no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que seas notificado cada vez que suba un nuevo vídeo hasta la próxima see you soon friends y